¿Qué es el caso de Pedro Gamio? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Mario. A tus órdenes. Bien. Primero, lo que acabo de mencionar. Desde el Ejecutivo hemos escuchado mencionar la posibilidad de que algunos de los integrantes del directorio del que tú formabas parte permanezcan en este nuevo directorio que todavía no ha sido designado. ¿Te lo han propuesto a ti? Bueno, nosotros, todos los directores que acompañamos en la decisión a quien era presidente, que fue una decisión en conjunto, hemos manifestado, hemos puesto a disposición nuestros cargos porque consideramos que era muy importante la aprobación de este plan de reestructuración. Se ha avanzado con la norma publicada. Hay algunas medidas complementarias porque es de prioridad que PetroPerú salga de la situación de cuidados intensivos y si se cumplen los pasos recomendados, se podría llegar a finales del 2028 con una empresa en azul. Pero si no se cumplen esas, digamos, necesarias, necesarios procesos, se corre el riesgo de mantener el problema y que sería de gran daño para el país. Pedro, poner un cargo a disposición y renunciar no es exactamente lo mismo. Yo entendía que lo que ustedes habían hecho era renunciar, ¿no fue así? No, no, no. Ha sido una renuncia, pero no ha tenido carácter irrevocable. Ajá. Entonces, cuando te hago la pregunta de si te han propuesto permanecer en el gabinete, parecería que la respuesta, en el gabinete no, sino en el directorio, la respuesta es positiva, es afirmativa. La consulta ha existido y hemos respondido afirmativamente, pero era muy importante saber quién iba a asumir la presidencia de la empresa y en base a eso conocer su opinión y su manera de afrontar la situación de la empresa. En pocas palabras, existe voluntad de colaborar, pero si no se sigue este esfuerzo, si no hay las condiciones, definitivamente es volver a lo mismo. Pero, primero, ¿entiendes tú que hay otros integrantes del directorio que están en la misma posición que tú? Bueno, ese ha sido el espíritu. Cada persona decide por sí mismo, pero aquí ha habido un esfuerzo en equipo por la magnitud de importancia del tema. Se trata de una empresa que ha sido la primera empresa estatal del Perú y que ahora está en una situación... Pero no sabes tú de casos concretos, no sabes de casos concretos de los otros integrantes del directorio a propósito de si están considerando o no volver a integrarlo. Bueno, vuelvo a contestarte que creo que está supeditado a quién va a ser la persona que va a liderar el grupo y si se identifica con la hoja de ruta trabajada. Sí, pero yo me imagino que Oliver Star, por ejemplo, no va a regresar. Entonces, no es que depende de quién esté o no en ese nuevo directorio. Me imagino que hay posiciones adamantinas, terminantes, desde el momento en que se renuncia. Yo lo que te preguntaba es si así, como tú, que dices que vas a considerarlo dependiendo de quién asuma la responsabilidad, entiendes que hay otros miembros del directorio que están en esa misma tesitura. Sí, claro, pero el hecho concreto, más allá de las personas, es lo que se tiene que hacer. Si la persona designada no está de acuerdo con esto y niega la magnitud del problema, estamos en dificultades, ¿no? ¿No los ha incomodado a ustedes que la señora Presidente, al referirse a la renuncia, dijera bueno, vamos a tener que nombrar a funcionarios o a personas que amen a la patria, dando a entender que los que habían renunciado no lo hacían? Bueno, un familiar muy cercano me hizo presente ese comentario y me dijo cuánto se da a uno cuenta que las presidentas no te conocen, no sabes cómo amas al país y, en fin, lo dejo ahí. Pero eso, digamos, que es ofensivo, ciertamente, no termina de ser un problema para regresar al directorio, digo. Lo importante es que se hagan las cosas bien. Si la persona que asuma la presidencia se identifica con este programa y tiene las calidades profesionales y personales, el directorio que renunció colaborará en lo que se considera innecesario. Pero ya es un directorio que ha renunciado, está en libertad el Ejecutivo de nombrar a otras personas, pero esperemos que sean personas que tengan el compromiso firme, tanto en idoneidad como en capacidad técnica para sacar adelante de una situación muy difícil a la empresa. El decreto de urgencia publicado, ¿te parece a ti que recoge la esencia de lo que ustedes habían solicitado en los dos pronunciamientos que publicaron a lo largo de los últimos cuatro meses? No totalmente. Falta el tema del oleoducto, donde hay un subsidio muy fuerte que tiene que asumir Petro Perú, que llega a casi 100 millones de dólares anuales. Ahí hay un planteamiento para hacer que Petro Perú reciba una tarifa, como si fuera una empresa privada que se está a cargo de un servicio de transporte del petróleo que se contrata. Pero no más subsidios que ahoguen a la empresa y que no son condiciones de mercado. Ese es un lado. Otro aspecto también importante es que necesita una norma especial, porque hay laboralistas que mencionan claramente que la jurisprudencia laboral en el Perú tiende a hacer de la estabilidad algo absoluto. Por lo que habría que buscar un camino que si ya se usó en el Perú antes, que es el personal administrativo, previa, rigurosa evaluación, que no necesita Petro Perú, puede ser útil en otra entidad del Estado donde puede ser reubicado. Pero a Petro Perú hay que dejarle el personal altamente competitivo, priorizando la parte productiva y aquello que le da sentido a Petro Perú. También se pronunciaban ustedes en el sentido de que existía una necesidad de que se investigara qué cosa es lo que había determinado que la obra de Talara, la refinería quiero decir, hubiese triplicado su costo presupuestado. Esa investigación no está tampoco en el decreto de urgencia. Ese es otro tema pendiente. Lo que se plantea es una pericia técnica hecha por el mejor profesional que se pueda contratar con las garantías del caso que complemente con el expertise necesario la evaluación de qué problemas han existido de naturaleza técnica que tienen que ver desde el inicio de la obra hasta su término, para que no se vuelvan a repetir en adelante y quede la identificación de los errores y si evidentemente hay responsabilidades de por medio. Cuando se produjo, y los días anteriores previos a la renuncia, los trascendidos decían que una de las razones era una insistencia del Ejecutivo, de la Presidente en particular, por volver a colocar al señor Vera en alguna responsabilidad dentro de Petro Perú. ¿Tú entiendes que eso fue así? ¿Hubo presión para volver a colocar a Vera? Yo lo único que puedo decir es que el directorio ha tenido necesidad de sacar un comunicado porque la situación de la empresa era y es crítica y no se podía esperar más tiempo para iniciar el proceso de reestructuración. Estamos hablando de un problema que afecta la reputación del país, que tiene que ver con bonos que han tenido luz verde en su momento de gobiernos pasados y eso afectaría la política fiscal, afectaría el viejo país. Es demasiado importante para seguir postergándolo. Pero ni confirmas ni refutas la especie de que hubo presión para colocar al señor Vera. Para mí lo importante es que ha quedado un precedente de un compromiso con el encargo de mostrar nuestra responsabilidad y dar nuestra verdad. Creo que eso de todas maneras va a servir a los siguientes para hacer que las cosas sean mejores en el manejo de la empresa. A propósito de trascendidos, se sabe que la persona que estaba en la intención del Ejecutivo, nuevamente de la Presidente, para encabezar el directorio es el señor Narváez, que ha tenido declaraciones referidas a ustedes y que parece que tiene una idea completamente distinta a aquella que ustedes plasmaron en los pronunciamientos. Si fuera él, el presidente, ¿eso te resultaría a ti, digamos, una causa para no entrar en ese directorio? Lamentariamente tengo que decir que sí. Ok. Porque el decir que es irreal el estado crítico de Petro Perú no es una asignación feliz. O negar la necesidad de una reestructuración. Creo que sometemos... Yo soy profesor universitario hace ya buen número de años. Sometemos esto al escrutinio y evaluación de los mejores profesionales, economistas, abogados, ingenieros, y todos van a concluir que la empresa está en una situación muy difícil, la más difícil de su historia, en que es muy importante hacer todo lo que las mejores prácticas aconsejan, porque no es cualquier cosa, es un patrimonio de todos los peruanos que puede impactar en la economía del Perú. Y hay que actuar con la máxima responsabilidad y no podemos tapar el sol con una mano. Muy bien. Entonces, si fuera Narváez, tú no integrarás el presidente del directorio, tú no lo integrarás. Muchas gracias a Pedro Gamio, ex integrante del directorio de Petro Perú, que se ha comunicado con nosotros.